Perdón, 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 perdón. Disculpe, disculpe. Andaba con lo de la convocatoria. ¿Qué pasó con esta convocatoria? ¿Qué sucede? ¿Mi selección tiene o no tiene a los mejores jugadores? Tú ya te estabas poniendo la playera a ver si te llamaban. Para que me llamen a hacer comerciales. ¿Sí están o no? Yo digo que no están los mejores. Pero tampoco están a la lista. Oh, bueno, bueno. Vamos a verlo aquí en los analíticos. Vamos a ver si a Jimmy llamó bien, llamó mal. Hay que pasarle nuestros datos y a ver si con eso se hace otra lista en la próxima convocatoria. Comenzamos en los analíticos. Vamos a tomar nuestras posiciones porque puede estar un poco ríspido para algunos fanáticos de algunos equipos que seguramente están orgullosos de que sus jugadores fueron a la selección. Pero tal vez no merecen ese llamado porque tal vez hay mejores jugadores. Porque tal vez es más bien el proceso lo que los está llamando a que los esté llamando realmente su nivel de juego en este momento. ¿Qué les parece si comenzamos con la primera gráfica para poder ver quién no merecía el llamado? Israel Reyes. Te va a sorprender el primero. ¿Julio González no merece el llamado? Julio González no merece el llamado. Dios mío. Empezó bastante bien el torneo, pero los últimos partidos la verdad ha sido un desempeño muy por debajo del que nos tienen acostumbrados. Ha recibido este torneo 1.7 goles más de lo que recibiría un portero promedio. Entonces está muy por debajo. Le ha ido mal este torneo. Pero a ver, también lo que les decía, si queda campeón goleador Memo Martínez lo llaman, pues no lo llaman. Julio González se ganó la convocatoria hace dos torneos más o menos. O sea, lo que viene haciendo de un año para acá, un año y medio para acá. Y que haya bajado últimamente, pues no lo va a sacar de la convocatoria aún. Aunque es curioso, porque si quieren, más adelante podemos revisar algunos convocados, por ejemplo, de Estados Unidos. Ellos sí, a los que no están ahorita en buen momento, fuera. O se están los mejores. No se ganan su convocatoria con los que tenían mejores números el torneo pasado. O sea, podríamos decir que traen mejor equipo actualmente de Estados Unidos. En mejor momento, sí. Ok. Bueno, pues ahí está uno de los datos de los analíticos. Por ejemplo, aquí Julio González es nuestro décimo portero mejor rankeado, solo contando los mexicanos. Upa, nueve mejores que él. Había nueve mejores. Bueno, Chiquete Orozco es otro de los que no están rankeados en buena posición. También ese número 10 significa que está en el ranking 10 de los mexicanos, ¿cierto? Solo mexicanos, en Liga MX. Hay nueve mejor que el Chiquete. En Liga MX. En Liga MX nada más. Ahí está otro de los datos. ¿Y quién crees que debería de estar ahí? Lo platicábamos ayer. ¿Quién? Alan Montes. Ok. Alan Montes es el que nosotros consideramos que debería de estar tomando su lugar. Y por ejemplo, el portero, el que no ha sido llamado y tiene mejores números hoy, hoy, este torneo es Tapia. Tapia. Ok. Pues que también Allison fue el mejor rankeado la temporada pasada y también es de Querétaro, ¿no? Sí tiene que ver un poquito que tiene más oportunidad de demostrarse, ¿no? Pero también si se las meten todas, le restan nuestra calificación. Totalmente. Tienen que ser constantes. Ok. Bueno, ahí están estos dos que no deberían de estar en la selección. Luis Romo. Este está en 18. ¿17 mexicanos mejor que él? Sí. O sea, supongo que debe de estar mejor un Jonathan Dos Santos, por ejemplo, ¿no? O quién debería de estar para lo que… Bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Pero sí debería de estar mejor un Jonathan Dos Santos. Sí, Jonathan Dos Santos, sin duda. Luis Romo, un indicador que nosotros ponemos con mucho peso para su posición es la efectividad de duelos, tanto en la defensiva como al ataque. Y ahorita Luis Romo este torneo está ganando menos de la mitad de sus duelos. Entonces, en medio campo está difícil tener esa efectividad porque necesitas conservar la posesión de juego y ahí no han dado nada bien. También en el número de entradas no ha sido tan efectivo, no ha sido tan aguerrido como en otros torneos. Y en efectividad de pases, si bien no está mal, tiene 82% de efectividad, pues tenemos medios con arriba de 90. Ok, bueno, pues muchos, muchos lugares arriba en el ranking. Otro que, a ver, está en el 5, por lo menos este, pues sí podría entrar, ¿no? O sea, si lo escoge a él o a otro, no hay tanto problema porque es el número 5, solamente cuatro mejores que Charly Rodríguez, que ha tenido un torneo, pues no me parece que ha sido malo, la mano de Anselmi ahí en Cruz Azul les ha ayudado mucho a muchos jugadores. Yo creo que todos los que estaban en Cruz Azul la temporada pasada y siguen ahí han mejorado todos. Y bueno, ahí está Charly Rodríguez. Y el último, el último que no debería de estar en la convocatoria es el Piojo Alvarado, pero también está en el ranking. Debería de estar, porque quizás antes. Cinco. Y que si fuera. Número 2. Y el número 3. 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 Gracias. 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 Uno de estos cuatro va a ser titular, no sé si Arteaga o Gallardo, uno de esos dos va a ser titular, eso es lo que yo creo. ¿Ustedes? Ok. Arteaga. Arteaga, bueno pues. Pero ya comentábamos otro. Claro, y a ver, ese es el problema y que muchos dicen, muchos especialistas dicen que una cosa es ser un entrenador y otra cosa es ser un seleccionador. Al final de cuentas no tienes que entrenarlos, tienes que seleccionarlos y pues que jueguen y si baja de rendimiento o algo pues ahí tienes al otro. Entonces es muy difícil poder verlos en tan poco tiempo. Ahora vamos con otros que también justifican su convocatoria, que es Erick Sánchez, que la verdad me encanta cómo juega, va para Miami, ojalá que Pachuca no me lo deje tan caro, yo es que yo soy el que pongo la lana. Erick Sánchez, Julián Quiñones, Uriel Antuna y Henry Martin. ¿Qué es lo que ustedes vieron en estos jugadores? Bueno, en términos generales de Erick Sánchez es su presencia en el mediocampo, tanto en efectividad de duelos de aportación defensiva como también aportación ofensiva. Yo siento que es un jugador muy completo que te puede dar tanto un equilibrio en defensa cuando lo necesites, como te puede generar peligro también cuando lo necesites. Entonces, por eso es uno de los medios mejores calificados de la liga. Ok, y también está Julián Quiñones, que a mí de todos estos, de los cuatro se sabe, ya lo he dicho muchas veces, Julián Quiñones podría estar en ranking uno si no fallara tanto. Creo yo que pasa, creo que yo que esta calificación pasa como a los porteros. O sea, los porteros que están en un equipo 2-3 malo, tienen mucha oportunidad para mostrarse y tienen una calificación alta. Claro que se les pueden ir muchos balones, pero se muestran mucho. Quiñones es lo contrario, ¿no? Que está en un equipo que genera demasiado y falla un montón, pero las que las mete lo tienen arriba también. Sí, y también algo que lo tiene muy bien calificado es que esas muchas que hoy está generando el América, muchas pasan por él. ¿Qué quiere decir? Que él es el que genera el volumen de juego. Y cuando no está fino, lo ves llega y llega y llega y fallando todas y a veces te frustra, pero pocos jugadores generan esa cantidad de oportunidades de peligro como Quiñones. Últimamente en el América lo hemos visto incluso defendiendo, recuperando balones. Funciones que no le tocaban antes. Que difícilmente vemos otro delantero mexicano con esa condición física, con esa entrega, eso le pone 8-5 de calificación. Es que es eso, al final de cuentas, si tienes los delanteros que están ahorita en la selección, que no sean él, tienen las condiciones que siempre ha tenido un delantero en la selección. Pero él tiene características que nunca habíamos visto y que ahora le toca al Jimmy explotar esas características a ver si le sale. Pero bueno, aquí están estos jugadores, Uriel Antuna también lo ha hecho muy bien, jugador que antes pues medio le iba bien en su club, pero en selección creo que siempre ha rendido. Ese es para mí de los mejores jugadores en selección, que lo ha hecho bien y Henry Martin que pues también tiene unos muy buenos números. Ahora vamos con lo que no queremos ver, pero tenemos que ver los números de los estadounidenses convocados. Estos son los que juegan en Liga MX y no los llamaron. Brandon Vázquez está en número 10, pudo haber sido llamado, claro que sí, como cualquier otro, pero no, dijeron que no, a él no lo tomaron en cuenta. Yo creo que de estos tres, ahorita vemos los demás, pero estos tres, Brandon Vázquez creo que sería un muy buen titular en la selección de Estados Unidos para Nation League. No igual en la selección absoluta, total, pero para probarlo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, 8.1 es muy buena calificación, es el décimo mejor delantero de la Liga MX. Entonces nada más para compararlo, no es de las mejores opciones que tiene la Liga, pero de los seleccionables para la selección estadounidense, pues sí es de lo mejor que tienen. Pero comparando con la convocatoria del Jimmy, pues vimos varios décimos mejores de la Liga que fueron llamados. Claro, hasta un 18, ¿no? Y está Kate Cowell, que la verdad, a ver, se sabe que hay torneos que Estados Unidos juega con mayor seriedad que otros. En Copa Oro no les obligan a llevar a la selección, pues la A, ¿no? La titular. Y yo creo que todos estos jugadores son de Copa Oro, ¿no? Y quién sabe si Cowell entraría en esos, pues en esa convocatoria, creo yo que más por marketing, por lo que ahorita está en Chivas, todo. Pero Cowell, muy mal, ¿no? Muy, muy mal. Sí, un jugador que llegó con expectativas muy altas también. Yo creo que ese es el problema más grande que tiene. En desempeño, pues está por debajo del promedio. Alrededor de siete es lo que esperarías que tuviera, pues, un jugador en su posición. Y todavía más alto con la expectativa que llegó, ¿no? Y que esté cerca del seis de calificación, pues sí te habla de un muy mal desempeño para lo que se esperaba. Me informan también que hay jugadores de la People's League que juegan mejor que Cowell. ¿Es cierto eso? Hay que revisarlo. No, no son comparables. Pero por lo menos lo que sí es comparable es que si con 8-1 no te llaman a la selección, llegas a Chivas con cartel de seleccionado estadounidense y tienes 6-2, pues de entrada tienes que mejorar más de 8-1, si no, no te van a llamar. Le fue muy mal a las Chivas con esta compra, me parece. Todos dicen que hay que tenerle paciencia, pero bueno, es Chivas, hay que exigir para que ese equipo pueda levantar. Y por último, Alejandro Sendejas, que no había jugado bien esta temporada, pero yo creo que si hubiera tenido el rendimiento toda la temporada de lo que jugó estos últimos 3-4 partidos, estaría, sin duda, sin duda estaría, porque me parece una joya que yo sigo pensando que sí debió de haber estado en selección mexicana. Yo también pienso lo mismo. De hecho, hicimos un zoom específico a Sendejas, si nos pueden poner la otra gráfica, porque sí tuvo un ligero bajón en su rendimiento. Aquí pusimos sus últimos torneos desde la apertura 2020. Vemos cómo empezó a mejorar a partir de la apertura 2022, llegó a su máximo el clausura 2023. Aquí es cuando se lo estaban peleando México y Estados Unidos, siendo top de la liga, con 9.1 de calificación. De ahí, si bien no ha jugado mal, sí bajó su calificación a 8-6, 8-7. Y como tú dices, los últimos partidos se está acercando a lo que le vimos en el clausura 2023. ¿Qué le falla todavía? No llega al número de goles que estaban metiendo en esa temporada. El número de disparos que intentaba ha disminuido. Ha disminuido también el número de recuperaciones, ligeramente. Pero eso es lo que le falta afinar un poquito para recuperar el nivel cuando sí era llamado a la selección de Estados Unidos. Y como decías tú, Gabo, creo que es muy importante cómo se ha recuperado ya hacia el final. Totalmente. Porque me acuerdo que lo analizábamos hace no mucho, 5 o 6 jornadas, y veíamos la calificación de Sendejas muy por debajo del torneo pasado. Y con su desempeño en las últimas jornadas, pues ya lo vemos por encima con 8-7. Pues una lástima, la verdad, que no haya sido llamado a la selección de Estados Unidos, aunque qué bueno porque al final para que no se enfrente a México en algún momento. Y bueno, una lástima que no haya sido llamado por el Tata, que bueno, esa es una estrellita que le vamos a poner al Tata por no haberlo hecho, pero ni modo, ¿no? Sendejas es un jugador que ha resuelto últimamente con el América. Y vamos a ver qué tal le va a la selección en este Nations League, en esta fecha FIFA. ¿Ustedes creen que va a tener una buena calificación o no la selección mexicana? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Ok, pues ojalá, ojalá estos deseos se hagan realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Analíticos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Y arriba, la selección. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!